yo sé muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas, todas, todas Móve ese cucu que está de fiesta Móve ese cucu que está de joda Móve ese cucu y no te hagas la otra Yo sé muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las fiesteras? ¿Dónde están las atrevidas que mueven su cucu de noche y de día? Móve ese cucu, mueva, mueva, mueva el cucu Móve ese cucu, mueva toda la fiestera Móve ese cucu, mueva, 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 mueva No veas el cucu que está de fiesta, no veas el cucu que está de joda No veas el cucu y no traga la otra, yo sé muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas, te gustan todas, todas, todas No veas el cucu que está de fiesta, no veas el cucu que está de joda No veas el cucu y no traga la otra, yo sé muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas No veas el cucu ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las fiesteras? ¿Dónde están las atrevidas que mueven su cucu de noche y de día? Mueva, mueva, mueva el cucu, mueva, mueva, mueva el cucu, mueva, toma la soltera, no veas el cucu No veas el cucu, mueva, 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 macro, mueva, 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 mueva y Hetero ,zera ,- with Gracias.